La Corporación Autónoma Regional de Santander viene adelantando un proceso de alianzas estratégicas con la Academia y es un motivo de satisfacción hoy poder estar en las instalaciones de Unisangil, en donde recientemente hemos firmado un par de convenios con el fin de poder adelantar acciones contundentes en un proyecto piloto para poder establecer un sistema de tratamiento de aguas residuales por cavitación, un sistema de vórtice que se va a desarrollar desde la misma universidad y asimismo un convenio en el cual hemos establecido junto con Unisangil poder adelantar acciones para el ordenamiento de la cuenca hidrográfica y en especial de la fuente hídrica en Sabana de Torres. Una de las actas de inicio para estos procesos se dio el primero de febrero, ahorita estamos tratando de iniciar con el segundo proceso, precisamente aprovechando la temporada seca en la región, porque lo que vamos a hacer en cercanías de la quebrada La Gómez, necesitamos pues este ambiente que se está presentando para poder desarrollarlo, por lo tanto ahora lo que estamos es en el inicio de todo el proceso, pero son proyectos a corto plazo, cada uno de ellos si no estoy mal a seis meses, por lo tanto en menos de nada podemos ya obtener pues y dar a conocer los resultados específicos que se plantearon dentro de ellos. Y adicionalmente pues estamos haciendo un recorrido por las instalaciones de Unisangil, conociendo sus laboratorios de primera mano, conociendo desde la oportunidad que también nos brinda el señor rector y todo su cuerpo de administrativo y docentes, poder establecer un trabajo muchísimo más consolidado en nuestra jurisdicción y especialmente en el río Fonse que es tan importante para nosotros. Esto hace que esta alianza estratégica que se realiza entre universidad, empresa y Estado pueda empezar a rendir los primeros frutos en este plan de acción cuatrienal mejor conectados ambientalmente.